Roca Eterna Granadero y fiel Tú prometes cumplir con tu palabra Roca Eterna Eres justo y fiel Y confianza siempre en ti pondré Sobra de Roca Eterna Roca Eterna Verdadero y fiel Tú prometes cumplir con tu palabra Roca Eterna Eres justo y fiel Mi confianza siempre en ti pondré Mi orgullo contra la tormenta La torre de mi protección Mi fortaleza en mi dificultad Con su fiel héroe en su Cantor a mi enfermedad Consuelas todo mi dolor Eres fuerza al sentirme dejo Mi ayuda y mi necesidad Mi ayuda y mi necesidad Mi ayuda y mi necesidad Roca Eterna Eres justo y fiel Mi confianza siempre en ti pondré Roca Eterna Roca Eterna Roca Eterna Eres justo y fiel Eres justo y fiel Mi confianza siempre en ti pondré Procuraduría Yo fui a la tormenta La torre de mi protección Scorpaleza en mi dificultad Mi fortaleza en mi dificultad Y el condenero eres tú Sable todo a mi tempralidad Consuelas todo mi dolor El suelo es el nombre del rey La ayuda eclesiástica Toda eterna Verdadero y fiel Tú prometes con Él Con tu palabra Toda eterna Eres justo y fiel Mi confianza siempre en ti André Mi confianza siempre en ti André Mi confianza siempre en ti André Gloria al Señor Bendito el nombre de Jesús Que ni tú Conoces Piense amados hermanos Como la palabra de Dios es Gracias Señor porque tú eres fiel Porque nosotros no somos fiel Pero tú sí Gracias Señor porque tú eres bueno Y para siempre tu misericordia Gracias Señor porque tú nos sostienes Señor Cuando caemos tú nos levantas Señor Gracias Señor porque tú eres grande Porque tú eres maravilloso Señor Porque sin ti Señor ¿Dónde iremos Señor? Porque si nos alejamos de ti Si vamos a la profundidad Si corremos Si cambiamos de un lugar a otro Allí estás tú Señor Cuidándonos con tu cuidado especial Gracias Señor Gracias Señor porque una mañana de dar Gracias Señor Por todo lo bueno que tú has sido Señor Porque tú suples Señor En lo poquito tú suples En lo mucho tú suples Señor Pero lo importante es que tú estás ahí En la prueba Señor En la enfermedad Padre En lo económico Señor Porque aunque eso sea lo último Señor Pero tú estás Porque tú sabes lo que necesitamos Señor Tú sabes de lo que carecemos Señor Y tú estás atento Señor A nuestro favor Señor Porque yo te doy gracias Señor Porque de verdad que tu mano es poderosa Señor Amé lo que tú has escogido Señor Sacerdotes tuyos Padre Gracias Padre por ellos Señor Cada día Padre bendícelos Cuídalos Dios mío Dale la inteligencia Padre La sabiduría de lo alto Y dale el entendimiento Señor Para poder llevar tu palabra Señor Sabes que tenemos una gran responsabilidad Con nuestra iglesia Padre Déjanos andar en santidad Señor La santidad tuya Padre Que tú nos das mi Dios Dios amado por tu amor Por tu grande misericordia Aleluya Porque tú eres un Dios lleno de amor Padre Santo Lleno de misericordia para tu pueblo Señor Porque podemos Dios mío En todo momento a llegarnos a ti Padre Santo Aleluya Para llevarte Dios mío Nuestras peticiones Padre Santo Gracias por esta mañana hermosa Señor amado Por el privilegio de podernos reunir en tu nombre Señor Aleluya Te adoramos y te glorificamos Mi Dios Y no nos cansamos de darte gracias Padre Santo Porque tú eres un Dios bueno Porque tú eres un Dios bueno y grande Padre Santo y Padre bueno Dios mío en estos momentos Me toca orar por la iglesia de San Pedro De Paraguay De Brandon De Nicaragua Padre Santo Junto a mis hermanos Dios amado y Dios bueno Te pedimos Señor amado Que tú bendigas estas iglesias Señor Que tu santo espíritu se mueva con poder Dios mío en medio de cada una de ellas Padre Santo y Padre bueno Dios mío Señor amado Que como tú has bendecido esta Dios mío Tú iguales y aún más añadas bendición A cada una de estas iglesias Padre Santo y Padre bueno Que tu espíritu santo se mueva con poder Dios amado y Dios bueno Bendice Dios mío a sus pastores Padre Santo Dios mío Renueva de día a día su fuerza Padre Santo Aleluya Dios mío Fortalece sus rodillas Mi Dios amado Ayúdale para que puedan seguir hacia adelante Porque es una laboral Padre Santo Pero ellos Dios mío Están contigo Y confían en ti Padre Santo Aleluya Así te pedimos Dios mío Señor Por sus Cada uno de sus líderes Dios amado y Dios bueno Sus diáconos Padre Santo Sus maestros Dios amado Dios mío Bendíceles en gran manera Señor Y ayúdales a seguir adelante Padre Santo Dios mío Que ellos sigan hacia adelante Padre amado y Padre bueno Trabajando Dios mío Señor Tenemos que tener esto Muy en cuenta Y tomarlo bien en serio Amén Porque es un llamado de Dios A su pueblo Y en esta hora vamos A interceder por Los ministerios La pastoral de los niños Padre en el nombre de Jesús Venimos a ti en esta hora Confiadamente Para Presentar Dios mío Este ministerio Pastoral Con los niños Te pedimos Padre Que tú te glorifiques En cada maestro En cada persona Que está sirviendo En este En este pastoral A Olga Señor Que es la directora A todos los demás Que trabajan Señor Junto a ella Los maestros Señor Para que tú nos capaciten De manera especial Para que podamos Llevar estos niños A tus pies Para que estos niños Puedan Señor Ser llamados por ti A un ministerio especial Y te pedimos Señor Que dentro de ellos En medio de ellos Tú levantes pastores Que levantes evangelistas Que levantes misioneros Que levantes líderes